Dos cervezas, por favor, quiero olvidar mis penas Dos cervezas, por favor, quiero yo tomarte un seno Porque mi amor me dejó, se fue con otro mi grasa Porque mi amor se marchó, me dejó con otro amor Dos cervezas, por favor, quiero olvidar mis penas Dos cervezas, por favor, quiero yo tomarte un lleno Porque mi amor me dejó, se fue con otro cariño Porque mi amor se marchó, me dejó con otro amor Chachachachan, dinero, dos cervezas, por favor Quiero olvidar mis penas, mi dolor, por ese ingrato que se fue con otro Dos cervezas, por favor, quiero olvidar mis penas Dos cervezas, por favor, quiero yo tomarte un lleno Porque mi amor me dejó, se fue con otro cariño Porque mi amor se marchó, me dejó con otro grasa Dos cervezas, por favor, quiero olvidar mis penas Dos cervezas, por favor, quiero yo tomarte un lleno Porque mi amor me dejó, se fue con otro cariño Porque mi amor se marchó, me dejó con otro grasa Así me canta, Flor Guantenita Con los cuáles, de Julio Cito Vali García Brita calidad Viendo su retrato lloró, cuando éramos felices Viendo su retrato sufro, cuando éramos felices Viendo su retrato lloró, cuando éramos felices Viendo su retrato sufro, cuando éramos felices Salud, Darío Marmolejo, en Denver, Colorado